Liderar es incluir, es sumar. Liderar es construir, es crecer. Liderar es respetar, acompañar, reunir e inspirar. Mujeres y hombres de empresa, debatiremos cuáles deben ser los atributos de los nuevos liderazgos que transformen una realidad que nos duele e interpela. Este 27 y 28 de junio, te invitamos a participar de nuestro 26º Encuentro Anual ACDE, Liderar para el Bien Común. Valores y compromisos para una Argentina más justa. Sumate vos también.